Caminando al colegio no íbamos a pie O enviando un completo al desayuno un té 7.30 caminando gran avenida para veros 5 y medio Roy Alberto, Ancaje, Metro, San Miguel Panejo en central, Gico y MLP Cuando nos encontramos, lo hablamos, vivimos Recuerdos de niño, te canto aquí Vida buena que no quiere olvidar Desde dónde viene y hacia dónde va Todo lo vivido, lo guardo, lo escribo, lo uso de nuevo Y lo canto aquí, una tan atenta para recibir Todos los mensajes que vienen de ahí De cada rincón, cada cosa que pasa Una fuerza distinta que vio venir Te vi, ayer, caminando por San Miguel Te vi, gran avenida, salesiano, lo vial Cuando pasa el tiempo seguimos igual Hasta el punto final Hasta el punto final Tocando la guitarra yo te conocí Buena onda amigo, contigo aprendí Lo que es ser gentil con el mundo Y al mismo tiempo abrirse un espacio en él El aire que respiro ahora me hace bien Ahora que estoy caminando por San Miguel Buena gente aquí, el Madejo, Carlos Valdovino y en la pirámide Te vi, ayer, caminando por San Miguel Te vi, gran avenida, salesiano, lo vial Cuando pasa el tiempo seguimos igual Hasta el punto final Hasta el punto final Te vi, caminando por San Miguel Todo lo que eres y todo lo que soy Es lo mismo del principio, sí Todo lo que eres y todo lo que soy Es lo mismo del principio, sí Todo lo que eres y todo lo que soy Hace lo completo y tierral Pasto seco, escupo mineral El perciado, el río, zapatillo, un chor Pisando la mancha, ciruela, mientras pega el sol Paso viadonal y un lomo de toro Hable ton de life y un charago y bambú Vida buena que no quiere olvidar Desde donde viene y hacia donde viene De mi, ayer, caminando por San Miguel De mi, gran avenida, salesiano, lo vial Cuando pasa el tiempo seguimos igual Hasta el punto final De mi, caminando por San Miguel Ayer, gran avenida, salesiano, lo vial Cuando pasa el tiempo seguimos igual Hasta el punto final 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 para la ricarda, para el gordo, el pecaaaas! ¡Gracias!